de redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Yo como siempre feliz de reencontrarme un día más con todos ustedes para llevarles esas informaciones que se han hecho viral a través de las redes sociales. La primera información que tengo en el día de hoy se trata del artista urbano Brasa, quien critica las medidas del toque de queda a través de su música en un video que ha compartido a través de sus redes sociales. Así que vamos a escuchar lo que éste dice. Por otro lado, Amara la Negra inicia campaña para suplir agua potable a hogares dominicanos. Y es que preocupada por la situación de escasez de agua potable en la República Dominicana, la cantante, presentadora de televisión y actriz se unió a la compañía Satisa para suplir el apreciado líquido a sectores más vulnerables que le falta el agua. Continuando con las informaciones, el Alfa, el jefe, ha compartido a través de sus redes sociales lo siguiente. Pensé que mi primera bachata sería con el King Romeo Santos, pero me tocó trabajar con el artista más pegado a nivel global. Gracias a Camilo por la oportunidad. Mucho respeto y cariño. Por otro lado, aún no ha quedado de qué hablar a través de las redes sociales. Se trata de Bad Bunny. Es que el artista compartió a través de sus redes sociales un video donde le pregunta a Citi cuál es la mejor canción del mundo y escuchen ustedes lo que respondió. Hey, Citi. ¿Puedes tocar la canción número uno en el mundo? Aquí está Dacati por Bad Bunny y Jay Cortés. Gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Será mañana cuando nos reencontremos con nuevas informaciones. Una servidora Maylin Jiménez estuvo compartiendo con todos ustedes. Ay, si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás. Vámonos de aquí pa' no volver jamás. Porque yo me muero cuando tú no estás. Siento que sobre el aire. Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo. Ay, como tú no hay nada.